...final de proteger todas ellas. Aquí hay una finca a un lado que se llama Loro Gana y nos comentaron que había un par de cuevas ahí, las exploramos, son muy bonitas. Cuando bajamos del carro para entrar a la finca veíamos en la mañana 10, 15, 20 especies de aves diferentes, tucanes, águilas, aves rapaces, muy bonito. Y un día se encontró esta cueva que está fuera del terreno de la finca. Y le pusimos el nombre Loro Gana 3 o Loro Gana Osh en Maya. Vino Memo en ese equipo de exploración y aquí afuera se encontró un mamífero de la selva que es muy difícil de encontrar, que se llama Grison. Hay muy pocas observaciones de esta especie en el estado de Quintana Roo, pero no era un organismo solamente, era una mamá con sus dos crías que entran a estos lugares a tomar su agua, su agua está aquí abajo. Y esta es la importancia de estos sitios. Como ustedes bien saben, nosotros no tenemos ríos superficiales aquí en Quintana Roo. Entonces, prácticamente la totalidad de los mamíferos de Quintana Roo terrestres tienen que entrar a estos lugares para tomar su agua. No tienen otro lugar para hacerlo. Tenemos grabados incluso monos, araña que entran a las cuevas a tomar su agua. Venados, jaguares, pumas, morcelotes, tigrillos, viejos de monte, coatí, mapache, tlacuache, todas las especies de mamíferos tienen que entrar a estos lugares para tomar su agua. Pero no solo mamíferos, reptiles, anfibios y aves entran aquí. Siempre encontrábamos un pájaro top, que había una familia que anidaba allá, pero ya hace un tanto que no los veo, eso es muy triste. Y bueno, pues esta cueva tenía su selva encima. La selva actúa como un amortiguador para las condiciones que hay aquí adentro. Desafortunadamente, 15 días después de haber hecho este hallazgo, llegaron las máquinas del Tren Maya y arrasaron con la selva que estaba aquí encima, que es nuestra selva. No es muy alta, como en Chiapas, como en Tabasco, por este tipo de suelo, específicamente por el CARS.